Soy el de Rávila Yo soy el famoso el de Rávila Primero que nada Me disculpo con todos ustedes En Latinoamérica Porque yo se que mi video les aparece 24-7 Hasta en mi feed Aparezco 24-7 para que lo sepan Yo realmente no pense que esto Iba a llegar aqui A que tuviera que explicar Este anuncio Quiero aclarar varias cosas Vamos a reir un rato Porque quiero Quiero reirme de mi un rato Pueden reírse ustedes He visto comentarios buenos Comentarios malos Ofensivos Chistosos De todo Se vale Pero estoy aqui para dar la cara Y que ustedes sepan quien soy Que no soy un actor Ni nada de eso Soy una persona común y corriente Ese anuncio lo grabe hace 3 años Yo estaba sirviendo como misionero En Estados Unidos Eso no fue actuado Y yo realmente estaba sirviendo Y como les digo No pense que iba a desencadenar todo esto En serio No se de los que Ay me quiero hacer famoso Y quiero Wow Y ser una influencia No Yo no lo estaba Osea en aquel tiempo Ni siquiera sabía Osea Lo que iba a pasar Yo estaba sirviendo Estaba ayudando a otras personas Estaba siendo rechazado Por otras personas Normal No todo el mundo No todo el mundo tiene que creer lo mismo Está bien Entonces Yo no pensé que nada de esto iba a pasar Entonces Me di en la necesidad Gracias a mis amigos De decir Hey Edu Como Yo creo que debería salir Y expresar Y decir quien sos Así que aquí Verdad Me llamo Eduardo Ávila Me llamo Edu Me gusta así como me gusta que me digan Soy una persona común y corriente Como ustedes pueden ver Me he cambiado Tal vez estoy más gordito Más cachetón Mi pelo Barba Lo que sea La poca barba que tengo Porque realmente no me crece barba Entonces Simplemente para presentarme Esta parte 1 Verdad Para aclarar eso Disculparme Porque yo sé que soy desesperante Hasta para mí Verdad Pero también Del otro lado Para mí Es un recuerdo bonito De algo que viví Y que nunca se va a volver a repetir Verdad Y de lo cual estoy muy agradecido Muy muy agradecido Verdad Así que Bueno Parte 1 Y ahora quiero pedirles Porque me quiero reír un rato de mí mismo Y que ustedes se rían también Si ustedes quieren Quiero que me comenten aquí abajo Que momentos Fueron De constar en YouTube Que momentos corté De su vida Para que ustedes dijeran Oh Dios mío Otra vez ese pinche anuncio Reámonos Si lo temo nada bien O lo temo nada mal Cada quien Simplemente estoy aquí Para hacer esta primera parte Para que sepan quién soy Y ya Si Así que Coméntenme si ustedes quieren Me quiero reír un rato Y en el siguiente Voy a pasar la parte seria De qué hago Quién soy realmente Y cómo quiero Que se me reconozca Realmente Que se me reconozca Que se me reconozca